Guadalupe En honor a tu bondad Esta tierra fue fundada Por Francisca Salazar Esta tierra fue fundada Por Francisca Salazar Guadalupe Tierra hermosa De alegría sin igual Con dos vertientes grandiosas Cual luceros de cristal Guadalupe Tierra hermosa De alegría sin igual Con dos vertientes grandiosas En cumplimiento con las leyes 1474 de 2011 Y 1757 del 2015 De las actividades Desarrolladas durante la vigencia 2016 en el municipio De Guadalupe A continuación la rendición De cuentas públicas Nos complace manifestar Que gracias al trabajo Constante y disciplinado Del equipo humano Se ha respondido exitosamente A las necesidades De la población guadalupana Liderada por la alcaldesa municipal María del Socorro María del Socorro Díaz Mota Informe presupuestal 2016 En la vigencia 2016 El presupuesto Inicial fue de 14.140.369.910 pesos Se realizó Se realizó una adición Por el valor De 5.173.535.760 pesos Y reducción Por 1.250.803.834 pesos Con los ajustes realizados Arrojó un presupuesto definitivo De 18.063.101.835 pesos El presupuesto está dividido En funcionamiento Deuda pública E inversión Funcionamiento Dentro de funcionamiento Está la administración central Cuyo presupuesto definitivo Fue de 1.438.149.990 pesos Se ejecutó 1.336.915.956 pesos Su ejecución fue Del 92% Consejo municipal Presupuesto definitivo Fue de 145.222.021 pesos Se ejecutó Un 99% Personería municipal El presupuesto definitivo Fue de 145.222.021 pesos Se ejecutó En un 100% La deuda pública En la vigencia 2016 Se ejecutó 401.564.069 pesos Por concepto De la deuda pública Vigencia 2016 Inversión Dentro de esta inversión Está Educación El presupuesto Definitivo De este sector Fue De 1.393.372.287 pesos Y se ejecutó El 89% Salud Presupuesto definitivo Fue de 10.087.896.899 pesos Se ejecutó El 99% Agua potable Y saneamiento básico Presupuesto definitivo Fue de 924.355.167 pesos La ejecución Fue del 99% Deporte Este sector Este sector Tuvo un presupuesto Definitivo De 216.732.065 pesos Su ejecución Fue del 98% Cultura Presupuesto definitivo Fue de 294.280.090 pesos Se ejecutó En un 94% Servicios públicos Diferentes Acueducto Este sector Este sector Tuvo un presupuesto Definitivo De 394.339.840 pesos Se ejecutó En un 89% Vivienda En este sector El presupuesto Definitivo Fue de 174.655.695 pesos Se ejecutó En un 6% Agropecuario El presupuesto El presupuesto El presupuesto definitivo Fue de 172.180.710 pesos Se ejecutó 83% Transporte El presupuesto definitivo Fue de 696.696.230.651 pesos Se ejecutó En un 80% Ambiental El presupuesto definitivo Fue de 142.453.051 pesos Se ejecutó En un 65% Centro de reclusión El presupuesto definitivo El presupuesto definitivo Fue de 5 millones de pesos Se ejecutó En un 100% Atención De desastres El presupuesto definitivo Fue de 85.304.523 pesos Se ejecutó En un 60% Grupos vulnerables El presupuesto definitivo El presupuesto definitivo Fue de 784.409.290 pesos Se ejecutó En un 83% Equipamiento El presupuesto definitivo Fue de 268.025.949 pesos Se ejecutó En un 93% Desarrollo comunitario El presupuesto definitivo Fue de 96.880.000 pesos Se ejecutó En un 66% Funcionamiento institucional El presupuesto definitivo Fue de 337.757.590 pesos Se ejecutó En un 99% Justicia El presupuesto definitivo Fue de 138.269.147 pesos Se ejecutó En un 60% El presupuesto municipal Vigencia 2016 Se ejecutó En un 94% Garantizando eficiencia En la inversión social Gracias al pago Gracias al pago De los impuestos Por parte de los Contribuyentes Se ha logrado Financiar proyectos En los sectores De educación Salud Deporte Recreación Cultura Y vivienda Entre otros Ejecución presupuestal De los recursos propios De enero A diciembre 31 del 2016 Totales 826.653.790 Recaudado 1.310.678.272 pesos Para un porcentaje Del 159% Estado De deuda pública La deuda pública Del municipio En el año 2015 Era de 1.730.600.000 pesos Por concepto De compra Predio para vivienda Y compra De maquinaria En el año 2016 Se abonó A capital 395.600.000 pesos Quedando Una deuda pública Total De 1.335.000 De pesos Adquisición De software S.E.Q.L. Módulo Industria Y Comercio Adquirido En la vigencia 2016 Para el recaudo De dicho impuesto Con este último Módulo Queda completamente Sistematizado Y modernizada La Secretaría De Hacienda Y Tesorería Municipal Educación Contratos Con Co Tras Guadalupe Para transporte Escolar Que benefició A 1.002 Niños Por valor De 153.661.988 Pesos Para garantizar El servicio De alimentación Escolar A 2.289 Estudiantes El municipio Aportó 71.004.004.896 Pesos Se recibió Homenaje Y equipo De cocina Con destino A la dotación De restaurantes Escolares De algunas De algunas sedes Educativas Por la suma De 18.025.001 Pesos Construcción De baterías Sanitarias En las sedes Educativas De las veredas De rancherías Iguapotón Valor total 104.527.349 Pesos Con 59 Centavos Se entregaron 4.100 Quid escolares En las tres Instituciones Educativas Del municipio Por un valor De 19.258.560 Pesos Se entregaron Implementos Deportivos Con destino A las instituciones Educativas Del municipio De Guadalupe Por la suma De 34.061.553 Pesos Se llevó A cabo El primer Foro Educativo En el municipio De Guadalupe Y el plan De estímulos Que premió Las experiencias Significativas De las tres Instituciones Educativas Convenio Con el SENA Para la gestión Y realización De Primero Tecnólogo En gestión Empresarial Que beneficia A 27 jóvenes Guadalupanos Que se transportaban En el bus Del municipio Hasta la sede Del SENA En la ciudad De Garzón Soy la vocera Del grupo De gestión Empresarial Del SENA De la fecha 12.466.41 Comenzamos El tecnólogo Del año pasado En junio En 2016 Terminamos La etapa Productiva Electiva En julio Del 2018 En el subsidio Del bus No tenemos Un costo Alguno En la cual Estamos Subsidiados Por medio De ella Fuimos Una vacante Cerrada Por el SENA Que hizo Un convenio Directamente El SENA Con la alcaldía De Guadalupe Dar el agradecimiento Cuanto lo primero A nuestra alcaldesa Porque nos ha beneficiado En el sentido Del transporte Una ayuda Bastante buena Para nosotros Que somos Un grupo De emprendedores Empezando a vivir A través del SENA Se formaron 754 personas Durante el año 2016 Salud La dirección local De salud Es la responsable De la dirección Coordinación Planeación Asesoría Vigilancia Y control De la gestión De los diferentes Procesos Desarrollados En el sector Salud Del municipio Aseguramiento Se llevaron a cabo Las actividades De vigilancia Y control A las administradoras Del Sistema General De Seguridad Social En salud Instituciones Prestadoras De servicios Y empresas Promotoras De salud Y se presta Asistencia técnica A las entidades Encargadas De la prestación De los servicios De salud En el municipio El municipio De Guadalupe Contó con una inversión De 9.407.166.000 pesos Para la vigencia 2016 Con el objetivo De garantizar La continuidad De la prestación De los servicios De salud A 15.963 Afiliados Al sistema Se realizaron Cuatro campañas De promoción Y legalización De afiliación En los barrios Niño Jesús San Vicente De Paul Aranzazu Y la vereda La planta Se celebró Un proceso Contractual Con la S. Hospital Municipal Nuestra Señora De Guadalupe Para la atención De la población Pobre No asegurada Salud pública Se promovió La protección De la salud A nivel poblacional Así como El control Y erradicación De las enfermedades De la población En general Con una inversión De 210.989.082 pesos Que fueron Distribuidos En las dimensiones Salud infantil Salud oral Salud mental Y lesiones violentas Evitables Prevención De enfermedades Crónicas No transmisibles Programas De seguridad Alimentaria Y nutricional Y salud Y ámbito laboral A través de estrategias Programas Y proyectos Que impactaron En casi El 100% De la población Guadalupana La gestión De citas A los usuarios Ha sido una prioridad Para la administración Municipal De Guadalupe A mí me realizaron Una cirugía De eventorrafia Con colocación De malla En el hospital Moncaliano De Neiva Aquí en esta oficina De la Secretaría De Salud Donde yo encontré El apoyo La atención Para mis Para mis citas Eso yo Yo radiqué papeles El 6 de enero Y la cirugía Se llevó a cabo El 16 de febrero Pero aquí Gracias a la A la oficina De salud Y creo pues también Por intermedio La doctora Socorro Pues que ella Que ordena todo Pues se me dio todo Gracias a Dios Deporte Con la intención De brindar Espacios de recreación Y deporte A la comunidad Guadalupana Se llevaron a cabo Con la participación De casi 500 deportistas Los campeonatos Femenino Y masculino De fútbol 7 De corazón Por Guadalupe Campeonato De fútbol Intermunicipal De corazón Por Guadalupe Con la participación De 240 deportistas Torneo De senior Master De corazón Por Guadalupe Con la participación De 10 equipos Cada uno Conformado Por 20 deportistas Además de diferentes Actividades Que vincularon A la población Infantil Joven Y adulta Del municipio Y que pretendió Ocupar Su tiempo libre Ciclopaseos Circuitos Con la escuela De ciclismo Chequeo De ciclismo En el cual Participaron 40 ciclistas De diferentes municipios Del departamento Del Huila Y de otros departamentos Caminatas Ecológicas Ciclomontañismo Rumboterapia Súperate Intercolegiados Participación De las tres instituciones Educativas En las pruebas Súperate En las categorías De voleibol Fútbol De salón Ciclismo Atletismo Y ajedrez Actividades Actividades Destinadas A atender La población De niños Niñas Y jóvenes Torneo De fútbol Siete Infantil Y juvenil En alianza Con diferentes Instituciones Confíe TV Guadalupe En PUD Y la Policía Nacional Y contó Con la participación De ciento ochenta Niños Y jóvenes Vacaciones Recreativa Del doce Al catorce De octubre Como espacio Deportivo Y de esparcimiento En la temporada De receso Escolar El programa De hábito De vidas Saludables Si sano Quieres estar Ejercicio Debes practicar Beneficio A los jóvenes Y a los adultos mayores En el marco Del programa Mis sueños No envejecen Apoyo a las escuelas De formación deportiva En ciclismo Patinaje Bolivol Y baloncesto Que beneficiaron A cien niños Aproximadamente Se invirtió En la adecuación De escenarios deportivos Polideportivo Del barrio Villa del Prado Polideportivo Del barrio Aranzazú Y polideportivo De la vereda La Miguela Mejoramiento De las instalaciones Del centro recreacional Del municipio De Guadalupe Departamento De Luila Valor total Ciento cuarenta y un millones Doscientos noventa mil Novecientos dos pesos Cultural Durante la vigencia Dos mil dieciséis Se gestionó dotación Para las escuelas De formación Banda Municipal Santa Lucía Escuela de Violines Apoyo a las escuelas De formación Artística y Cultural En la contratación De instructores Escenario de práctica Instrumentos Y elementos Y apoyo A la participación De sus integrantes En escenario De intercambios Integraciones Y competencias A nivel departamental Y nacional Participación De niños Y jóvenes Del municipio Banda de Viento Santa Lucía Cincuenta y seis Integrantes Escuela de Cuerdas Frotadas Crescendo Beneficia Veintiocho Integrantes Violines Iniciación Catorce Alumnos Orquesta Semillero Veinte Alumnos Orquesta De Cámara Escuela de Música Tradicional Iniciación Musical Veinte Alumnos Grupo Semillero Diez Integrantes Piano Diez Alumnos Me encuentro aquí como estudiante del proceso de formación musical por parte de la administración haciendo procesos de guitarra y de instrumentos tradicionales como el tiple, el requinto y también hemos hecho algo de percusión como la tambora Estos procesos me han ayudado como aprovechamiento de mi tiempo libre y en lo personal me han ayudado mucho a superar miedos que he tenido por parte de comunicación y por parte social, este proyecto me ha ayudado mucho en forma personal como en grupal gracias al grupo que tenemos aquí Escuela de Danzas, Danza Folclórica Infantil, treinta alumnos, Danza Folclórica Prejuvenil, cuarenta y un alumnos, Danza Folclórica Grupo Juvenil, cuarenta y un alumnos, Danza Folclórica Grupo Juvenil, Tradición Opita, cuarenta y seis alumnos, Danza Folclórica Verena de Miraflores, veintisiete alumnos, Escuela de Artes, cuarenta y nueve alumnos, se realizó la versión decimacuarta del Festival Folclórico y Reinado Municipal del Bambuco con espacios deportivos y culturales pensados para promover la identidad y el folclor huilense Apoyo a la estrategia Quien Dijo Viernes, liderada por la Personería Municipal que desarrolla actividades el último viernes de cada mes en torno a temáticas deportivas y culturales Se celebraron las novenas de Aguinaldos, todos los niños del municipio recibieron incentivos y la compañía y talento de los niños y jóvenes de las escuelas de formación Simultáneamente se desarrollaron las vacaciones en familia que convocó a los guadalupanos durante una semana en torno al juego y la recreación Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Liscano La Biblioteca Municipal Alejandrino Liscano recibió aproximadamente dieciséis mil visitantes y se brindó atención permanente y orientación a los usuarios Promoción de la lectura, talleres y conmemoración de fechas especiales, taller de fotografía y memoria, cine, películas, participación de los niños y los integrantes de las escuelas de formación en las actividades de la biblioteca La biblioteca fue escenario de reuniones y capacitaciones de todas las dependencias, gestión para la visita del Bibliobus de Confamiliar Huila Recibió una dotación de 184 libros y una dotación tecnológica por parte del Ministerio de Cultura y la Fundación Bill y Melina Gays Se recibieron muebles y elementos para el buen funcionamiento de la Biblioteca Alejandrino Liscano por la suma de diecisiete millones trescientos un mil pesos Dotación con recursos propios para la sala infantil de la Biblioteca Municipal Alejandrino Liscano Valor diecisiete millones trescientos un mil pesos Mi nombre es Julián David Castro Baez, vengo a leer, vengo a divertirme, vengo pues para aprender castellano, cuando necesite tareas de ciencias, cuando necesite todas las tareas que yo tenga que necesitar las puedo encontrar aquí en la biblioteca Me gusta leer, vengo a jugar, vengo a hacer tareas Promoción comunitaria, junta de acción comunal Capacitación sobre la ley setecientos cuarenta y tres de dos mil dos y el decreto reglamentario veintitrés cincuenta de dos mil tres Participación de asambleas generales en treinta y cinco juntas de acción comunal del área rural y seis barrios del casco urbano Un setenta y seis por ciento de las comunidades organizadas Apoyo al proceso de elección de los nuevos dignatarios de la asociación de juntas Y a las reuniones mensuales de la asociación de junta de acción comunal En este tiempo que yo he ejercito como presidente de la asociación Me he sentido respaldado por parte de la administración Porque con el simple hecho de ver a la doctora mensualmente en las reuniones de asociación Quiere decir que está interesada en toda la junta de acción comunal Respaldando a los presidentes de cada comunidad ¿No? Pues en lo que hemos planteado, digamos, en lo que estamos trabajando como equipo Con la administración y asociación Es de articular toda clase de proyectos de la administración En común, en acuerdo con las comunidades Teniendo en cuenta siempre a todas las comunidades En cabeza de su representante legal como el presidente de la UCA De todas maneras, de parte mía O sea, como presidente de la asociación y presidente de mi comunidad Mi comunidad está supremamente agradecido con la alcaldesa Porque ella nos haría un apoyo incondicional Y nosotros con ella esperamos que así continuemos trabajando en estos últimos tiempos Firma de convenio con la Fundación San Juan Diego Para el fortalecimiento de las dinámicas comunitarias del municipio Formación de los animadores comunitarios Como profesionales en trabajo social y desarrollo humano A través de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología Acompañamiento a los consejos comunitarios en las veredas El Carmen, Potrerillos, Filo de Salazar, Miraflores y La Planta Acompañamiento al convenio solidario entre el departamento de Huila Y las juntas de acción comunal de las veredas Los Cauchos y Cachingal Desarrollando labores de mantenimiento de vías secundarias En los tramos de Guadalupe, San Antonio, Miraflores y Cachingal Marmato, respectivamente Apoyo a la Asamblea Evaluativa correspondiente a la Estrategia Guadalupe Posible 2020 En el sitio Lomachata de Garzón Los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre Programas sociales Desde la Administración Municipal se ha dado especial importancia a los programas sociales Trabajar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable Es una prioridad sentida de la alcaldesa municipal María del Socorro Díaz Mota Programa Más Familias en Acción El programa social de mayor impacto en el país adelantó con éxito sus procesos operativos en el municipio de Guadalupe Durante la vigencia 2016 Más de 2.273 familias beneficiarias y transferencias monetarias bimensuales Que llegan al municipio por valor aproximado a los 270.645.400 pesos Además de la conformación del Comité Municipal de Madres Líderes Que es constantemente capacitado y formado para apoyar los procesos operativos del programa Y fortalecer el tejido social del municipio En materia de juventudes se llevó a cabo Reactivación de la Plataforma Municipal de Juventudes Realización de la Semana de la Juventud Participación en el Encuentro Departamental de Juventudes Oferta Educativa Convenios para la Población Juvenil Semana Vacacional en el mes de diciembre Y un sinnúmero de encuentros de aprovechamiento del tiempo libre Apoyo a la Estrategia Unidos Reuniones periódicas para la socialización de las principales estrategias de la Administración Municipal Frente a la reducción de la pobreza y pobreza extrema El programa Colombia Mayor Ofrece atención permanente a los 897 beneficiarios del programa Colombia Mayor Apoyo al desarrollo del programa La Voz de los Abuelos Destacada participación de Guadalupe en los encuentros departamentales y nacionales De adulto mayor en Rivera y Cartagena de Indias Bueno, pues aquí llegó doña Miriam Me citó para que hablara con ella en la casa Era porque ella me había anotado en el adulto mayor Cuando me llamó y me contó que ella me había anotado para ir a la exposición Fuimos 12 personas Yo me gustaría agradecerle en persona Pero sí, también le puedo decir que la quiero mucho Que le agradezco mucho lo que ha hecho por todos nosotros Y pues decirle que no nos olviden Que este año también esperamos que nos apoye a los de la tercera edad Apoyo al desarrollo del programa Mis Sueños No Envejecen Que benefició a 450 adultos de la zona urbana y rural A través de atención integral en salud, bienestar social y productividad Mi nombre es Bárbara Trujillo Cuellar Es muy importante porque eso a nosotros de la tercera edad nos ayuda mucho Le doy gracias a la doctora Socorro Díaz Mota De que ella ha estado también pendiente sobre ese proyecto para que sigamos Algo que yo no sabía era hacer los colteles Y también pintura de cerámica Hacer las cosas navideñas como las casitas Apoyo al hogar del anciano Con un aporte económico de 60 millones de pesos 23 cursos cortos que beneficiaron a la población urbana y rural En temas diversos como sistemas, elaboración de chocolatería, producto de aseo, mecánica, servicio al cliente, pay, soporte vital básico, entre otros Discapacidad Gracias al apoyo constante a la población con discapacidad Se ha llevado a cabo la actualización e ingreso de personas en esta condición En el registro de localización y caracterización Se hizo gestión para la entrega de 40 ayudas técnicas Entre bastones, sillas de ruedas, colchones antiescaras y caminadores La oficina de atención a las víctimas desarrolló durante la vigencia La actualización de los datos personales de cada una de las víctimas Para conocer la situación socioeconómica y psicosocial Como también establecer un plan de reparación de acuerdo con las necesidades reales de cada ciudadano Se solicitó atención humanitaria a la unidad de víctimas Se beneficiaron 10 familias con la formulación y desarrollo de proyectos productivos Soy desplazada desde 2006 Y he recibido apoyo por la parte de la alcaldía Hoy día estoy esperando un proyecto productivo Consiste en un proyecto de gallinas, de 250 gallinas Pues me parece bueno porque igualmente eso le da a uno Como para otros ingresos para uno sobrevivir Por lo menos como pasa en mi casa, me toca trabajar hacia afuera Entonces pues ya sería una gran ayuda Tengo tres hijos y mi esposo igualmente Entonces pues ya uno, ya es una gran ayuda por la parte de la administración Agradecerle también a la doctora María del Socorro Por hacer una gestión, por trabajar, por tenernos en cuenta como desplazados Se realizaron cursos por medio del SENA En el mes de septiembre, en conjunto con el Distrito Militar de Pitalito Se realizó una jornada de orientación para definir la situación militar de los jóvenes Definir directrices que garanticen la participación de la mujer en los diferentes ámbitos municipales Y a igualdad de género en el municipio de Guadalupe Empoderamiento de la mujer rural y participación en procesos educativos y de productividad Promoción de la ley 1257 Con formación de grupos de mujeres emprendedoras de Guadalupe Consejo Comunitario de Mujeres y Asociación de Mujeres Cafeteras Taller de Emprendimiento Solidario con Perspectiva de Género en el municipio Hemos venido trabajando en compañía con la Oficina de Equidad de Género Hago parte del Consejo de Mujeres Buscando un desarrollo tanto para nosotras como mujeres y nuestras familias Proyectos productivos relacionados al café Porque las mujeres somos capaces Se ha venido adelantando la respectiva supervisión técnica y administrativa Los contratos de obra relacionados a continuación Ejecución a los estudios, diseños y construcción de seis cubiertas de estructura metálica Y obras complementarias en polideportivos de la zona rural Restauración y mejoramiento de sumideros, recolectores de agua lluvias Ubicados en las vías urbanas del municipio Mantenimiento y mejoramiento de las edificaciones municipales Alcaldía Municipal, Casa de la Mujer, Secretaría de Tránsito y Oficina de Desarrollo Rural Construcción de dos alcantarillas de 36 pulgadas En vía terciaria que conduce a la vereda Las Brisas del municipio de Guadalupe Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos al servicio de la Administración Municipal de Guadalupe Convenios Seguimiento y control de los diferentes convenios que se relacionan a continuación Convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Guadalupe Sociedad Anónima Contrato interadministrativo con Empud para la recolección de residuos sólidos en la zona rural Convenio con Surcolombiana de Gas para la implementación del servicio de gas domiciliario por red a 322 viviendas de las veredas Guapotón, Potrerillos, Mortiñal, San José Convenio con Electro Huila para el alumbrado navideño, valor total 20 millones de pesos Convenio interadministrativo con FONADE para el proyecto de construcción de la cubierta de las graderías de la cancha de fútbol de la zona urbana Sistema General de Regalías Contrato de Obra Pública Construcción Sendero Peatonal de la Alameda Vía al Puente Altamira Vías y Transporte Mantenimiento e intervención de 188.33 kilómetros de vías terciarias en las 48 veredas Pues lo que yo tengo para decir es que nosotros la comunidad de la vereda de la planta tenemos que agradecerle mucho a la doctora porque pues se cree que es la única alcaldesa que que se ha visto que nos le ha metido la mano duro a nuestras vidas porque ya le hemos hecho cuatro mantenimientos con las máquinas que no se ha logrado todo porque el tiempo no nos ha servido porque yo lo que tengo para decirle a nuestra comunidad y al pueblo de Guadalupe es que ahorita si tenemos alcaldesa y que si se eligiera unas cuatro veces cuatro veces la elegiríamos porque estamos contentos con ella que lo que no se ha logrado no se ha hecho es porque hay muchas comunidades que la necesitamos pero que alcaldesa si tenemos gracias a Dios Alumbrado Público Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de luminaria de alumbrado público Esquema de Ordenamiento Territorial La supervisión y revisión de la reformulación del esquema de ordenamiento territorial Normal operatividad de los comités técnicos de la Secretaría de Planeación Municipal Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres para la prevención, mitigación y atención de desastres Atención a incendios forestales y estructurales, vendavales y afectados por el fenómeno del niño Consejo Territorial de Planeación Comité Permanente de Estratificación Consejo Municipal de Política Social Desarrollo Rural Campaña de uso y preservación de los recursos naturales en alianza con Fundecor Reforestación, recolección de residuos sólidos y capacitación a la comunidad en normatividad ambiental Trámite de aprovechamiento forestal, concesión y conservación de aguas Movilización de madera con el fin de proteger nacimientos de agua Se efectuó evaluación y diagnóstico de impacto ambiental en manejo y conservación En zonas de reserva forestal en la cuenca alta, media y baja de la microcuenca Laviciosa Identificación y reforestación con el apoyo de la comunidad a los predios de reserva forestal del municipio y aislamiento de los predios de reserva forestal diagnosticados con problemas de invasión Entrega de 3.000 árboles de especies nativas con fines de reforestación Inventario forestal de árboles para la elaboración del censo silvicultural urbano del municipio de Guadalupe Se crea la Red Departamental de Jóvenes de Ambiente Nodo Guadalupe Desarrollan acciones y actividades sociales y ambientales para la conservación de los recursos naturales del municipio Nace el Grupo de Mujeres Protectoras del Ambiente Creó la Junta Protectora de Animales mediante decreto 084 del 8 de septiembre del 2016 Se efectuó el primer show canino de corazón por Guadalupe Se está prestando apoyo y asistencia técnica a los productores en articulación con CorpoICA Se realizó diagnóstico en cultivos de pasifloras Se llevó a cabo el primer foro de cambio climático de corazón por Guadalupe Apoyo al desarrollo de 14 proyectos CER Formación a la población rural en los sectores agrícola, pecuario y de la agroindustria Ahí está el premio Dos millones de pesos, un aplauso Y el incentivo Como decía el funcionario de Concentral Ya se le ha hecho un avalúo Y los diferentes interesados en este café Pues podrán negociar y obtener buenos negocios En esta oportunidad La oficina del CISBEN realizó para el periodo correspondiente al año 2016 Depuración de la base de datos Para ello se realizó un total de 351 solicitudes de retiros De personas por duplicidad de municipio Y de personas fallecidas en la plataforma Con el objetivo que la información existente sea lo más verídica posible Gobierno en línea Gestión para el desarrollo de actividades de asistencia En la actualización y manejo de la página web del municipio Conforme a la estrategia Gobierno en línea Manejo y actualización de la página web del municipio www.guadalupe-huila.gob.com Publicación diaria y constante redes sociales De las actividades realizadas por la administración municipal Atención jurídica y psicosocial Oportuna a 144 situaciones de conciliación Violencia intrafamiliar Cinco procesos de restablecimiento de derechos Y seguimiento a tres fallos del año 2015 Apoyo administrativo y psicosocial A los estudiantes a través de la estrategia Comisaría móvil Además, requisas a las instituciones educativas Contando con el acompañamiento de la Policía Nacional Para promover la sana convivencia escolar Capacitaciones sobre temas como la prevención Abuso sexual Maltrato infantil Trabajo infantil Embarazo en adolescentes Consumo de sustancias psicoactivas Intentos de suicidio a los operadores De los programas de cero a siempre Controles y cierres a establecimientos nocturnos La Alcaldía Municipal para el año 2016 Apoyó la estrategia Hogar Gestor Programa implementado por la Gobernación del Huila Que apoya procesos productivos De las familias que cuenten Con niñas, niños y adolescentes En situación de discapacidad Dirección de Justicia Se adelantaron campañas en temas como La prevención del delito Desarme voluntario Resolución de conflictos de forma alternativa Conciliación Operativos tendientes a liberar Los bienes de uso público Vías, aceras, andenes del municipio Con invasión de vehículos, automóviles Y motocicletas Se realizaron reuniones Con el Gremio de Comerciantes del Municipio Que poseen establecimientos comerciales Dedicados a expender bebidas embregantes Para solicitar el respeto A los niveles del ruido El ingreso de menores Y demás determinaciones de la ley Controla establecimientos Que expenden bebidas embriagantes En la zona rural En compañía de la policía Y el Ejército Nacional La Secretaría de Tránsito Desarrolló una campaña de información A los conductores Buscando sensibilizar Y concientizar En las buenas prácticas Y cumplimiento De las normas A la hora de conducir Una campaña de documentos Y control de transporte informal Una campaña Control motociclistas Motocarros Sobrecupo Medios de protección Y menores al volante Campaña de sensibilización En señales de tránsito Y uso de elementos De protección Señalización de bahía De parqueo Señalización de zona De prohibido parquear A la fecha Se han realizado La erradicación Del 50% De los vehículos Pertenecientes A la empresa De servicio público Cootras Guadalupe Creación del comité De seguridad vial Por medio del decreto 041 Del 28 de marzo De 2016 Elaboración E implementación Del plan local De seguridad vial 410 vehículos Matriculados En el año 2016 Convenio con Empresas públicas De Guadalupe Y Lacan Para la construcción De la planta De tratamiento De aguas residuales Por valor De 1.832.303.908 El municipio Aporta 1.132.303.908 La CAN 700 millones Acueducto Mejoramiento De la planta De tratamiento De agua potable Compra de equipos Encerramiento Cubriendo El total Del predio De operación Instalaciones Eléctricas Señalización Y medios De protección Implementación Documental Del plan operativo Para evitar Conexiones fraudulentas Monitoreo Y control De las pérdidas De agua potable Diseño E implementación Del plan de emergencia Y contingencia En los sistemas De acueducto Alcantarillado Y aseo Del municipio De Guadalupe Mantenimiento De las redes De alcantarillado Para evitar Taponamientos Y garantizar La buena evacuación De nuestras aguas Residuales La CAN levantó La medida preventiva El proceso Sancionatorio Y dio proyección A un nuevo inicio De actividades De aprovechamiento De residuos Orgánicos Del municipio De Guadalupe Barrido Y limpieza De las calles Del municipio Siempre marcando La diferencia En aseo Imagen Y mejor servicio Como dato Para el sostenimiento Y manejo integral Del vehículo Compactador Del municipio Dotación De uniformes Equipos De cómputo Y diseño De la página Web www.enput.gov.co Y en este momento Quiero aprovechar La oportunidad Para entregar Un informe De la presidencia Del año Enero De 2016 A diciembre Del 2016 En nuestra corporación Se presentaron 33 acuerdos Aprobados De esos 33 acuerdos Aprobados Pues obviamente Encontramos convenios Con las instituciones De los predios Educativos Encontramos El plan de desarrollo Modificaciones Ejidos Presupuestos Adiciones Y también Encontramos Los proyectos De las fuentes Hídricas El cual fue El primer acuerdo Municipal Fue objetado Por la alcaldesa Municipal Un proyecto Que presentó La personería Municipal Y tres Que presentamos Que presenté Yo Al honorable Consejo Entonces De esta manera Pues agradecerles A todos ustedes Y agradecer A la administración Porque trabajamos En coinonía Y en comunicación Con todos Los honorables Concejales Muchas gracias En este valle De Sosa De alegría Sin igual Bañado Por este río Con su brisa Tropical Sus mujeres Son hermosas Sencillas Como una flor Y en sus pechos Vibran fuertes El cariño Y el amor En este valle De Sosa De alegría Sin igual Bañado Bañado Por este río Con su brisa Tropical Sus mujeres Son hermosas Sencillas Como una flor Y en sus pechos Vibran fuertes El cariño Y el amor Guadalupe Está bañado Por dos ríos De cristal Y en sus campos Florecidos Y el aroma Del maizal En las lomas Hay ganado Que envejece En la región Y se ven Por los alambres Del estrecho Callejón Guadalupe Está bañado Por dos ríos De cristal Y en sus campos Florecidos Y el aroma Del maizal En las lomas Hay ganado Que envejece En la región Y se ven Por los alambres Del estrecho Callejón Que envejece Que envejece Que envejece Que envejece Que envejece Que envejece